Saludos, buen mediodía, bienvenidos a Redacción Deportes de este lunes 27 de noviembre. Comenzamos aquí el repaso de lo que ha sido el fin de semana deportivo, especialmente para los equipos de élite de la ciudad, en el que tuvimos un poquito de todo, una victoria, un empate y una derrota. Empezamos por el intermedio, el Algeciras regresaba al nuevo mirador para encarar la decimocuarta jornada de la competición en el grupo segundo de la primera federación. El conjunto rojo y blanco, tras una victoria de trabajo y orgullo frente al Real Madrid-Castilla, reapareció ante su afición para enfrentarse a un Atlético de Madrid-B en horas bajas, en principio, pero siempre peligroso por la calidad que atesora. Finalmente, el conjunto rojo y blanco consiguió empatar el partido y gracias, porque el Atlético de Madrid-B pudo, en el último suspiro, llevarse los tres puntos. Los de Lolo Escobar mostraron sus intenciones desde el primer minuto del encuentro, a través del dominio de la posesión y de los continuos pases en profundidad. El Algeciras intentaba encontrar peligro para un Atlético B más rezagado. Sin embargo, sería Diego Brí quien pusiera a los colchoneros por delante antes del minuto 10 de partido. Los algeciristas tenían el control del esférico sin perder el dibujo inicial, pero las oportunidades se repartían para los dos equipos. La insistencia tuvo su premio, con un rechace del filial madrileño, que Diego Esteban aprovecharía con una vaselina dentro de la portería de Alejandro Iturbe, que permitió alcanzar el 1-1 en el minuto 27. El empate parecía haber fortalecido las aspiraciones albirrojas, encontrándose muy cómodo sobre el césped y buscando la remontada antes del final de la primera mitad. Los visitantes, en su único destello, además del gol, se encontraron con el segundo tras un rebote después de un disparo lejano que se envenenó al botar en el área. El marcador en contra no cambió el guión del encuentro, con los locales dominando sobre el rival, insistiendo en sus continuas intentonas. La segunda mitad comenzó al igual que la primera, con el Algeciras acumulando el balón en sus botas. El Atlético B, por su parte, ponía a prueba a la defensa albirroja con numerosos acercamientos, aprovechando la inercia algecirista hasta el ataque. Los minutos pasaban en el nuevo mirador, con pocas ocasiones en el transcurso general del encuentro, aunque mucho trabajo en un destello de claridad en el área contraria. Iván filtró un pase bordado para que Javi Cueto definiera ante su anterior equipo. El Algeciras conseguía un meritorio empate con minutos por delante para finiquitar y remontar el partido. Sin embargo, el encuentro pudo decantarse para cualquiera de los dos bandos antes del pitido final. Los rojiblancos siguen sumando y ya se colocan en los 23 puntos en la sexta posición. Próxima parada, un duelo en las alturas frente al conjunto delantequera. Increíble esa última oportunidad. Da la sensación de que si se vuelve a repetir la pelota va a terminar entrando, pero no lo hizo. Incluso el jugador del Atlético de Madrid B terminó llorando sobre el césped del nuevo mirador. Posteriormente, en rueda de prensa, los entrenadores no escondieron la realidad de un partido en el que para el técnico del Algeciras, Lolo Escobar fue el día menos reconocible de su equipo y tienen que celebrar el punto conseguido. Por su parte, TVNet, entrenador del Atlético de Madrid B y, como saben, es jugador del Algeciras Club de Fútbol, declaró que su equipo mereció algo más y recordó con añoranza sus años como jugador. Creo que sí, estoy de acuerdo totalmente, que hemos sido poco reconocibles y luego nos hemos confundido bastante. No se podía plantear un partido de ida y vuelta, hemos hablado toda la semana de ello y ha sido un partido que no nos interesa. Hay una cosa que me gusta mucho de este equipo por encima de todos y es el control de juego y creo que el control de juego nos ha faltado. Bueno, entonces, a partir de ahí, la verdad es que creo que hay que celebrar este punto porque no hemos estado bien y hemos conseguido sacar un punto estando en desventaja dos veces y con un rival complicado. Sí, es que la amalgama hoy no estaba. Hay un jugador que es un poco… bueno, lo sabemos dentro, lo decimos muchas veces, pero es que nos da mucho y no estaba hoy. Entonces, hemos intentado buscar primero una figura que fuera lo más parecido en cuanto a liderazgo y posicionamiento. No nos ha salido bien. Hemos buscado otra alternativa, el partido se ha roto. Hemos vuelto al clásico del año pasado de Turrillo-Borja porque se conocen y a ver si conseguimos frenarlo. Y tampoco ha sido un corre-calles que creo que a mí no me ha gustado y que creo que hay el Atlético de Madrid superior. Entonces, bueno, lo único que me gusta y que me encanta de este equipo es que en partidos que no nos favorecen, también puntúan y también sacan la casta y no se rinden. Y eso es un poco lo que destacó el partido de hoy. En una semana aquí va un poco rara. Entonces, cuando hemos marcado el segundo, la verdad, lo primero que he pensado… Y mira que siempre intento… vamos a ganar, vamos a ganar y pecamos de lo contrario. De hecho, madre mía, nos quedamos como estamos y que no se estropee. Y a punto ha estado de estropearse en la última jugada que creo que una vez más hemos pecado de inocentes. O sea, no se puede con un punto ganado jugar esa última jugada como la hemos jugado, la verdad. Que han pasado muchas cosas, pero han pasado más cosas en la portería de Lucho que en la nuestra. Hoy tengo la sensación de que, bueno, de que hemos merecido algo más. El equipo ha hecho un desgaste tremendo. Los chicos venían con esa responsabilidad porque llevábamos tiempo sin ganar. Y el trabajo ha sido encomiable. Nos ha faltado una cuarta. Va a ganar. Una cuarta. Balón de Maroto, una cuarta dentro, estaríamos hablando de otra cosa. Pero la ha tenido Maroto, ha tenido otra niño, ha tenido una cala, ha tenido una bril. Yo creo que hemos tenido ocasiones suficientes como para haber hecho el 2-3. Y después, pues bueno, ellos en dos acciones puntuales. Yo creo que la primera sale un poco ahí de chanfle de Diego y entra en la escuadra. Y el segundo gol sí es un buen pase filtrado a Javi, que bueno, que define bien. Pero me pico la sensación de que mi equipo hoy no ha recibido un justo premio al esfuerzo y al trabajo y al fútbol que ha hecho. Sí, ha llovió mucho, ha llovió mucho. Sí, es verdad que uno mantiene amistad con mucha gente de aquí. Y bueno, fue un año difícil, un año comprometido, complicado. Pero sí guardo el buen recuerdo de que hice una gran campaña, de que hice goles. Y bueno, no es de los sitios donde yo cuando vengo, vengo a disgusto, al revés. Vengo siempre a Gelsira con ese sentir de que hay mucha gente que me quiere. Es un equipo que se ha metido ahí a base de trabajo, a base de tener buenos futbolistas, a base de tener una propuesta que yo creo que es difícil porque hace cosas que a los demás nos hace pensar. Y que bueno, ahora mismo está ahí en una situación privilegiada donde a todos nos gustaría estar. Pero esto es muy complicado, esto es muy largo. Desgraciadamente descienden cinco, fijaros, cinco. Y lo que tenemos... Sí, son muchos, son muchos equipos. Pero los puntos que tiene la Gelsira ya no se los quita nadie. No ha cambiado demasiado Luis Tebenet. Hablamos a continuación de Baloncesto. Puso la nota negativa. Damexudé Algeciras se alió con su afición, que no le falló en tan importante cita, llenando el pabellón en tres cuartos al menos. Pero en el último cuarto, hablamos de partidos, se le escapó el triunfo ante Ponferrada. 6-7, 7-1. Los locales dominaron el encuentro, pero no supieron jugar los minutos finales con un Etan Iván Hugo poco acertado y excesivamente individualista. Partido correspondiente a la novena jornada de Liga de la Conferencia Oeste de la Liga Le Plata con una impresionante entrada de público y en la que no pudo jugar el americano Riley Hayes, lesionado en el último encuentro y a lo que sus compañeros hicieron un pequeño homenaje con una camiseta conmemorativa. Primera mitad en la que los visitantes salieron con una presión a todo campo sobre el equipo algecireño, que le hizo ponerse por delante en el marcador hasta que Udea reacciona y a base de garra en la pintura logra concluir el cuarto 18-13. En el segundo se sigue con la misma tónica, con un partido muy igualado y bastante duro, en el que hay fluctuaciones en el marcador, pero siempre con el equipo local por delante para llegar al descanso con un tanteador de 37-33. En la primera mitad, el máximo anotador udeísta fue Yere Busica con 10 puntos, seguido de Álex Rodríguez con 8. Udea no logró ningún triple por 4 de Ponferrada. Tras su paso por vestuarios, los de Damex Udea mantienen la ventaja en un partido muy eléctrico y muy rápido con mucha velocidad en todas las jugadas, tanto en defensa como en ataque. Finaliza el tercer cuarto 56-48. En el último, el encuentro siguió por la misma tónica de defensa muy agresiva por parte de los visitantes y en los últimos tres minutos, malas decisiones del equipo hace que se pierda los 8 puntos de ventaja y por tanto se esfume la segunda victoria de la temporada. Tanteo final 67-71. El máximo anotador udeísta fue Yere Busica con 14, seguido de Álex Rodríguez con 12. En los rebotes destacaron Balastegui y Rodríguez con 5 cada uno y el más valorado fue Busica con 20. Udea logró 4 triples por 9 de Ponferrada. La próxima jornada, Damex Udea se desplaza a Zamora para jugar contra el líder el sábado a las 8 de la tarde. Difícil partido, por tanto, la próxima jornada para Damex Udea-Algeciras. Y hablamos a continuación y ponemos la sonrisa del fin de semana de la victoria que vino de la mano del Club Balomano Ciudad de Algeciras. El equipo de Iñaki Pérez venció por 31-29 a Balomano Sanse, rompiendo la racha de cuatro derrotas consecutivas en las últimas jornadas. Un equipo que recupera sensaciones y se coloca séptimo en la clasificación. Una victoria de esas imprescindibles que proporcionan tranquilidad después de una mala racha y espanta fantasmas en el momento justo. El primer periodo fue especialmente serio, más que brillante, por parte de los hombres de Iñaki Pérez. Su disposición para defenderse tradujo en que el primer tanto de los visitantes llegó en el minuto 11, con un tanteo de 6 a 1 para los locales. A partir de ahí, durante toda la primera mitad, las diferencias se movieron en torno a esos cinco goles, con los que ambos conjuntos llegaron al descanso, 17 a 12. El panorama no cambiará mucho tras el intermedio. Es más, el Ciudad de Algeciras fue incluso ampliando diferencias, 28-19 en el minuto 50, y en eso estuvo bastante que ver con la certera aportación de los tres juveniles que participaron en la contienda, Álvaro Peralta, Bryce Villalba y Dani Hernández, y que dieron necesarios minutos de descanso a sus compañeros. Después de la tensión acumulada por la racha de marcadores adversos, los locales se relajaron cuando se supieron ya ganadores, mientras Sanse apretaba para maquillar el luminoso en los últimos ocho minutos. La victoria nunca peligró, y aunque el resultado no refleja lo sucedido en la pista, lo realmente importante es que el Ciudad de Algeciras vuelve a ganar. Y para finalizar, disfrutamos de las otras imágenes que nos dejó en el nuevo mirador el empate del Algeciras Club de Fútbol ante el Atlético de Madrid B. Hoy nos despedimos de ustedes con este vídeo de cierre de nuestro espacio Redacción Deportes. Pasen una buena tarde. Hasta mañana. Pasen una buena tarde. Pasen una buena tarde. Pasen una buena tarde. Pasen una buena tarde.